Confíjese, confíjese, ay Colochito le voy a decir, defiéndame le voy a decir Porque quizás si es hombre también ustedes aquí de Valdes están porque no lo defienden aún No, no, es que el problema es con Kelvi No deja la cosa ahí de necio, de necio No deja de acaso, no se amarga la vida, este, ¿quiere esto o quiere? Yo no doy Colochio Pero menos la pollita, ¿por qué? Un pollo, y Kelvi quiere la polla ¿Quiere sí o quiere otro de los machos? ¿Cuál? ¿Y qué me va echando esta ropa? Ahí está, ahí está ¿Cuál, Kelvi? ¿Esa es? Esa es, es pura palomita que mira Esa es de Marvin Ya que el tío quiere la palomita de Marvin Ah, mira, agarra la palomita de Marvin Ay, la cata es Ay, le hace Uy, no, la... Solo porque están diciendo la palabra Ay, yo pensaba que usted era normal No estamos hablando de la palomita de Marvin O sea, del cuchillo Pero ya solo porque yo hago así, ay, la cata Sí, la cata se emociona con escuchar eso Yo no estoy diciendo nada más Los que tienen una mente cosandrosa Michael déjenme comer, tranquila Ven, como que Michael está rando la boca Porque no toma Oye, usted Usted es la que hace hablar Porque estamos diciendo... Usted no diga nada, tío Con Kelvi anda peleando Y con cualquiera anda rematando Ya, Kelvi tiene la culpa A ver, yo no la enojé ni nada Porque mire ella cómo sale O sea, que a usted también le gusta esa No, ni sabe por qué dice él Que va a decir cosas de mí Porque me está diciendo que le compre yo cerveza Ajá, yo le dije que me invitaba cerveza y no quiere usted Ya que la está chantajeando más que todo Ajá, yo puedo estar chantajeando que me invite cerveza Por lo mínimo unas dos cajas de cerveza Por mí que hable lo que quiere Me da igual A Michael le puede decir eso, Michael Porque se ha dejado ahí y te ha dado piso adelantado Pero conmigo estás equivocado A Michael me ha dado piso adelantado Esta ya no te voy a dar nada Pero no, pero ahorita voy a chantajear a las capas Dale, dale Si no le voy a decir, si no me da cerveza Hable lo que sé Lo que sé A ti le voy a decir Y me tienen que dar cerveza Pues por mí habla Yo hasta yo te escucho Me dio Bueno, entonces que no te vaya a los apremas También hasta el neto del garrote Por eso me tienen que dar cerveza Si no te da cerveza, habla No, no hables lo que dice Habla, Kielmo, porque de mí no vas a... A ver, pues si desde... Voló el pájaro de... De Marvin Ay, Dios, me echaste eso Solo peleando se la pasan a ustedes La tarta me quiere meter un leñazo a mí ¿Ve? A ver, ¿por qué le estás haciendo vos? Ni que yo fuera loca que va a pegarte por gusto Ay, Dios Tirreo 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 Pero por qué tantías que es ¿Eh? Por qué tantías que es que ella te lleva así Así cabra Usted es que pasó muy guapo El físico te compromete No, yo ya no quiero ser tan guapo muchachos Ya no me comprometan en eso Porque ya no quiero ser tan guapo No, ya está jodida Si usted es solo peleándose la paca muchachos No, no le van a quejar Vaya que la cari no le dicen Allá afuera que estuvieran peleando en mi casa Allá que rato los viaja Mandado a la porra Si Vayan a pelear la calle muchachos Porque esta casa no es para pelear Esta casa es para convivir No, mejor lo que voy a hacer ahorita Mejor voy a ir a la iglesia con la cari No, que me lleve la gran Por eso estamos Vaya Vaya No, usted va a ir por la Sandra No Solo por la Sandra va a ir a la iglesia Si, porque ahí está yendo mi amor santa a la iglesia Entonces por ella voy a estar bien Enojada está porque no sé qué es lo que trae usted con la cata Me dijo no será que me está engañando Me dice que no tiene nada que ver con ninguna del grupo Y ahí miro yo que andan ahí barricita y va a comer Con la cata vaya cata Ya va a la Sandra igual que la huente Así me dijo allá a mí No Sandra por mí no se preocupe Que yo no Tengo mis malos ratos pero no mis malos gustos Usted sabe que yo tengo mis gustos O sea que la cata no es tu tipo No O sea que queda libre, se libra A mí me gustan unas chavas que tienen un buen motor Y yo les miro Oiga Sandra Oiga Sandra Oiga Sandra Sandra, Sandra Venga, venga A la Sandra se deja Venga, venga Venga, venga Pregúntale, ¿qué dijo? Pregúntale, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Pero abrácelo ¿Ve? Y no abrazarlo va ¿Qué, qué, qué? ¿Decirle por qué? Que yo tengo una chava que tenga un buen motor Y conche y cuando la harán fúntica Y entonces ¿por qué anda molestando? ¿Por qué la anda molestando a ella entonces? Ah, porque ella me quiere a mí Sí, yo para quererlo todo Aunque sea obligado, pero me voy a casar con ella O sea que te van a obligar a casar Para sacar raza Esos coches eran Ya vio a Sandra que le dije, no le haga caso No le voy a hacer caso, ¿no? No, dice que ella está bien enamorada de él Venga para acá y me dice si son mentiras Venga para acá, se lo voy a decir en su cara Vaya Le voy a decir lo que me dijo, lo que me dijo ayer ¿A qué le dijo? Me dijo, me dijo Usted no sabe cuándo va a venir Kelvin Yo, yo por qué voy a saberle No, porque como él anda con el grupo de Michael Entonces, por eso fue que yo hice el almuerzo Porque ella me dijo Mire, pues, ¿por qué no hace un almuerzo? Los invita y así quiero ver a Kelvin O por qué ni el número me ha dado ¿Ahora qué venga? ¿Ahora que venga se lo voy a decir? 39 39 39 39 Pues sí Y por ella fue que yo hice el almuerzo En invitarlos a ustedes Porque vinieran a comer O sea que te doy gracias a Kelvin Que vino el todo Gracias a mí Para agradezcanme pues Y yo se lo dije Sí, mira pues A mí me voy a dar tu beso, Kelvin Yo se lo dije Yo lo que tengo son gallinas de Marvines Pero si él viene peleando a usted Que le des cuenta a usted la gallina No importa Me dice Venga pues Andra Venga, ¿qué habló ayer? Diga la verdad ¿Qué habló usted ayer? ¿Es verdad que usted va al grupo Porque quería ver a Kelvin? No, a Kelvin no ¿Quién es cierto? Sí 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 Iba a decir No, lo que pasa es que Es a Zareas No quiere decir la verdad No, no, no Sí No quiere decir la verdad El cielo que iba a decir Que sí Iba a decir Sí Sí Alguien ya Pucha, aquí le entrees locas A las muchachas de vos ¿Cuál es el secreto? ¿No será que tenés alguna piedra o algún? Pero en el riñón Gracias Gracias ¿De hecho? ¿O qué o alguna cola de zorro o qué? No sé Que él quiere tener sus piedritas ¿No? ¿El riñón? No No ¿Qué lindo? ¿De acuerdo? Sí 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 No ¿Qué es cierto? Se arrepiente Ay A ver, ya ves que le entrees locas O sea O sea, solo porque la cata no es de tus gustos Si no ya estaría enamorada de vos No Está ahí Por si no hubiera otras cosas más Sí, bacán Jajaja Jajaja No hubiera algo más Por ahí No le hubiera quedado de otra a Kelvin ¿O qué? Jajaja Ya vio cata, ahí no hay nada No, aquí nosotros apoyándolo cata Usted ya sabe Sí, ya va Tío, ya sé cómo están ustedes Ajá Cuando lo meten aquí en los tres Ahí dicen Ustedes Vaya tío, vaya tío Vaya tío Eso ya lo están llamando Ya es personal ya Vaya, dejámoslo para cata Cuando el tío empieza a decir Pero cuando nos vamos a ver ahí No dice nada El tío va More calladita Está más chulita usted Jajaja 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 ¿Qué pasa que la La cojamos? ¿Un jumbo? ¿Un jumbo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Bien? Sí, está estapado ¿Y no está estapado? ¿Cabe? ¿Y no es el tío? ¿Para darle a usted? No Pero si ya no tiene el sello Bien, está estapado Está estapado Págalo ¿Veinte cada uno? ¿Cuarenta son? ¿Cuarenta son? No No La bucha le quiere quitar ¿Eso sí es cierto? Bueno que le quiere invitar al coloche Por eso ya está borrando el piso Ya El coloche El coloche no lo meten Ahí está Ahí está Ya lo está defendiendo Ya lo vio Ya Fuera la wendy Para allá va Escucha no lo estoy metiendo aquí Sí Ya quiere que Ya quiere que Al menos que él quiere que lo graben Porque Es que ya no lo estamos grabando Tío hombre No quiere que lo graben Tío Tío Ya aparece la wendy Cuarenta Veinte Vaya pues tío No esté molestando Porque ¿Pero qué le estoy haciendo Cata? Vea gente Vea gente La cata me va a pegar ¿Por qué le quiere pegar la cata? ¿Sabes por qué le estoy aumentando al novio usted? ¿No aumentó al novio usted? ¿No aumentó al novio? Hola Si quiere el novio el hermano la Karina Si Es que es igual que la wendy Que Que no quiere que mienten a Como que si él ya se cansó de estarme manteniendo Para que me ande buscando novio el tío Vaya tío Vaya tío Yo no estoy buscando Lo único que ella está diciendo De que Se quiere robar cinco quetzales Porque la Karina está diciendo que son veinte Cada uno Cada uno Cuarenta Y ella dice cuarenta y cinco Entonces yo le digo Los cinco lo quiere para la checha de colocho Le dije Porque usted lo dijo Yo no dije nada A mí no lo esté metiendo en esos chismes Ajá No lo esté grabando Y yo no lo estoy grabando Vaya tío Ay no tío Para chismoso ¿Quién le gana? Yo ya le dije Espere si un día me va a enojar Y a ver que le voy a decir al pastor Yo ya le dije a la cata Que un día que Que no me voy a enojar Realmente Yo voy a conseguir el número Un día que no me enoje Donde haya una polvazón Porque Nos vamos a pegar una devanada Y nos vamos a quedar caretas Vaya tío Vaya tío No le voy a molestar Cuando en una En una calle Una polvazón Porque ella se la va a ver Pues si Se la va a ver Pues si O sea por la devanada Es que no me dejaron terminar la palabra No me dejaron terminar la palabra No me dejaron terminar otra también La palabra estoy diciendo yo Muchachas Ustedes tienen una mexico chambrosa La carita Yo no Yo no estoy diciendo No 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 De veras Ustedes Es que miren Karina 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 Que es lo que le encuentra de malo a esta palabra Ustedes no me dejaron terminar la palabra Que es lo que le encuentra de malo a esta palabra Entonces sigue hasta que termine Ajá Terminar de la palabra Entonces la Karina se quedó viéndome No 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 Yo viendo los pajaritos que tengo No 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 La Karina se quedó viendo así Es cierto Es que Es que En la casa que hasta ahorita le dio tiempo de ver los pajaritos Pues Ahorita están chivando ¿Verdad? Sí Todos los días ve a los pajaritos Es cierto Es cierto Sí porque como están aquí con ellas No Pues sí Ay Dios Estaba complicado Que el niño no le va a decir nada a la cata Ay no porque ¿Cuándo? Piormente que la estoy de más cerca No pasa la cabeza Ah no porque si la cata te pega Te va a defender ahí Ajá Con un bajo que le dé le está diciendo ¿Cómo lo va a defender? No sé si la cata me pega y ya tengo que irme defendiendo Ahí está la sandra porque me defiende A mí más duro que me dé Ahí está Gracias por defenderme Te lo agradezco Pues yo te quiero mucho Le gusta el amor brutal al patojo Sí El amor feroz le gusta Le gusta que Ay yo babiando mi tío Bueno hasta aquí va lavado Es tan feo Bueno entonces nosotros vamos a pasar a la ciudad Que tenemos mucho que hacer Bueno sin más que decir nos vemos hasta la próxima